Y ya tenemos la confirmación oficial que el ingeniero agrónomo Jorge Duto será el próximo decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Asumirá el próximo 1 de diciembre. Su impronta para la nueva gestión. En lo que venimos diciendo siempre en esto de escuchar a la gente es eso, ¿no? Venir a escucharlo en el lugar de trabajo. Tenemos gente que está muy comprometida con el desempeño del campo, con el trabajo en el campo. Escuchar, ver cuáles son las necesidades, planificar. Es una transición compleja por la época del año donde nos va a tocar asumir. Diciembre, enero. Bueno, entonces la idea es poder ir anticipando algunas cuestiones para ese recambio que sea lo menos traumático posible. Consolidar lo que se vino haciendo y tratar de multiplicar. Tenemos muchos desafíos. La idea es que en el campo de escuela todas nuestras carreras empiecen a tener protagonismo desde las prácticas. Que va a hacer eso lo que va a marcar también un poco la nueva normalidad que nos ha dejado esta pandemia. Y bueno, y ampliar el horizonte de vinculación público-privada. Hoy tuvimos una reunión con una firma de tractores para ver si se puede avanzar en algo. Siempre en el contexto de vinculación, recorriendo un poco ensayos y ver también de esta manera con algunas empresas que ya estamos contactando con interés de poder participar. Creo que el campo en estos años, en la gestión de Marcelo, ha tenido una gran apertura y eso se ve afuera. Entonces hoy las empresas quieren venir, cosa que al principio no era. Tenemos que salir a buscarlas. Entonces eso también lo tenemos que aprovechar y canalizarlo de la mejor manera posible. Esta nueva modalidad que vamos a tener a partir del año que viene, siempre y cuando lo sanitario vaya en los carriles que todos estamos suponiendo que va a ir, tiene que ver con incrementar las actividades prácticas. Y obviamente que el campo de escuela es clave en eso. Y seguir con esta idea que ya la facultad venía trabajando incluso desde antes de la pandemia, de que los teóricos y algunos contenidos virtualizarlos, bueno, eso va a quedar. Digamos, esta bi-modalidad va a quedar. Vamos a instrumentar el tema de estas aulas híbridas, ¿no? Donde podamos tener la posibilidad de que haya estudiantes en forma presencial y algunos que estén conectados y interconectados entre ellos en el mismo momento. Hay un proyecto de al menos tres aulas y, bueno, estamos viendo seguramente alguna en el campo posiblemente instalemos. En breves días, Marcelo, antes de irse, va a volver a inaugurar un par de departamentos más en la residencia. Ese es un camino que también lo vamos a seguir, al objetivo de máxima que tenía, que son los diez departamentos. Entonces, bueno, vamos a ir progresivamente incorporando, porque eso también nos da la posibilidad de ir renovando estudiantes o permitir que todos los años ingresen estudiantes nuevos, ¿no? Ir generando espacios para eso. Y con el tema solidario, sí, obviamente que ese es el objetivo de continuar. Es una obligación que tenemos la universidad pública y mucho más una universidad reformista como la nuestra. Voy a aprovechar también un poco la cámara para invitar a todas las empresas del sector que quieran sumarse y, obviamente, a nuestros egresados a que puedan venir y colaborar e intercambiar ideas, proyectos en el campo. Así que las puertas siguen abiertas y van a estar más abiertas todavía.